¿Cómo va a comenzar Simena Lazo y, a continuación, Javier Esteban y Miquel Ecosío? Simena nos va a hacer un análisis sobre la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Simena es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Alcalá, coordinadora del Grupo de Investigación de Compra Pública Verde, vocal de la Oficina Nacional de Evaluación del Ministerio de Hacienda, miembro del Observatorio de Contratación Pública. Es autora de numerosos trabajos y artículos y ha dirigido varios libros colectivos, entre los que destaca Service Concession in the European Union. Así que, Simena, cuando quieras, tienes la palabra. Hola, buenos días. Bueno, como siempre, un enorme placer estar aquí en este congreso que se crece cada año. Es muy agradable venir a Cuenca a aprender, a ver a colegas y también para mí es un honor estar en esta mesa con destacados colegas. Bueno, esta es una mesa de novedades del derecho de la Unión Europea y yo os ofrezco un planteamiento de la jurisprudencia. He pensado comentar brevemente tres sentencias recientes. ¿Por qué? Hombre, por lo que decía el profesor Jimeno Filió hace un momento, la importancia nuclear de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no solo por el criterio que en cada caso se establece, sino que también, como se ha puesto de manifiesto y como todos sabemos, porque tarde o temprano lo que dice el Tribunal, porque así funciona la construcción del derecho europeo, un derecho pretoriano, como ha dicho reiteradamente el profesor Jimeno Filió, pues termina codificándose esta solución. Entonces, bueno, pues he pensado, ¿no?, a modo de… para abrir boca, ¿no?, de lo que van a contar mis compañeros, que tiene un carácter normativo, pues comentaros tres sentencias que son recientes. La primera acaba de aludir a ella el profesor Jimeno Filió. Es una sentencia de 10 de noviembre del año pasado. El caso C486-21, conocido como share and go, ¿no?, que es una sentencia que yo diría que es importante. Yo tengo un comentario, como ha dicho el tema en abierto, en internet. Eugenia, del Tribunal Catalán, también ha hecho una aportación y lo ha comentado y está colgada también en abierto en el Observatorio de Contratación Pública. Y esta es una sentencia sobre el concepto de concesión de servicio, que nos interesa por la novedad, porque la verdad es que hacía tiempo que el Tribunal no se detenía en esta materia y porque yo creo que aborda algunas cuestiones de gran relevancia, de gran calado. Esto es, para quien no lo conozca, se trata de un contrato en el cual un ayuntamiento, para hacer posible, con finalidades medioambientales y para hacer posible el plan de movilidad, pues quiere establecer un sistema, digamos, creación, establecimiento, puesta en marcha de un sistema de coche eléctrico compartido. No es solamente eso, también involucra una gran inversión este contrato y, además, se le exige al licitador que ponga en marcha unas instalaciones de conexión de estos coches. La verdad es que el caso llega al tribunal porque hay una empresa que es Shard & Go, que no está de acuerdo con unos requisitos de capacidad de solvencia que se han establecido, considera que son desproporcionados, que van más allá de lo necesario. Lo cierto es que, hago spoiler porque esto no es el centro de la cuestión, el tribunal le da, yo creo que, rápida y directamente la razón, pero al hilo de esto el tribunal va desgranando varias cosas. Una que, porque como no las puedo mencionar todas, pero yo creo que la principal, junto con el concepto europeo no manejable ni cambiable, como ha subrayado Jimeno Felio hace un momento, yo creo que lo más importante de la sentencia, a mi juicio, es la compatibilidad que declara, y que es posible desde la perspectiva de la directiva de concesiones, entre la existencia de riesgo operacional y una aportación pública. Porque en este caso hay una aportación pública. Y este es el segundo, digamos, clarificación que hace la sentencia. El ayuntamiento, cuando calcula el BEC de la concesión, va sumando todas sus aportaciones, pero se olvida de sumar alguna aportación de carácter indirecto, como es el mantenimiento o cubrir los costes de, digamos, el parking y las instalaciones donde se van a localizar estos vehículos. Entonces, el tribunal le dice, oye, pues esto lo tienes que incluir. Es posible, es compatible, esto hay que decirlo una y otra vez, la aportación pública es posible, no se exige, pero claro, tiene unos límites y hay que incluirlo. Hay que recordar que la directiva, cuando habla, la directiva de concesiones, quiero decir, cuando habla de esto, me refiero del valor estimado del contrato y en este caso el valor estimado de la concesión, dice que hay que incluir todo tipo de beneficios económicos, aportaciones directo e indirecto, comillas, cualquiera que sea su naturaleza. Por lo tanto, si tú no estás dando dinero, sino que estás asumiendo un pago como poder adjudicador, en este caso el ayuntamiento, eso naturalmente es una ayuda desde el punto de vista del funcionamiento del concesionario. Y por lo tanto, ahora, y luego si queréis lo podemos debatir, hasta dónde se puede llegar, ya eso es otra cosa, eso es otra cosa, hasta dónde se puede aportar, en este caso el tribunal dice claramente esta aportación del ayuntamiento, aunque relevante, que hay que incluirla, pero no rompe la transferencia del riesgo operacional, porque el concesionario va a tener que tener un riesgo de demanda muy asumido, que de hecho lo asume al 100%, y va a necesitar muchos ingresos para lograr cubrir costes, gasto de funcionamiento y beneficio industrial. Por lo tanto, la aportación es menor. Yo creo que esto sería, sin perjuicio de otros detalles, que si queréis y si hay tiempo, podemos comentar después lo que yo destacaría de esta sentencia reciente del Tribunal de Justicia. La segunda sentencia que quería comentar con vosotros es una de 19 de enero de este mismo año. El caso es C-292-21, y la traigo a colación porque me parece una sentencia disruptiva. Me la he leído algunas veces y la verdad es que tengo dudas. Recordaréis este caso, yo creo que la gran mayoría, porque es el caso de una licitación que saca adelante la Dirección General de Tráfico para la prestación de este servicio, que consiste en recuperar los puntos del carnet de conducir. Cuando perdemos puntos, pues tenemos que ir a hacer unos cursos de reeducación. Entonces, la Dirección General de Tráfico dice, bueno, pues si esto, ¿cómo lo gestiono? Dice, pues lo voy a hacer a través de un contrato de concesión de servicio. Esto que siempre explicamos, gestión directa, gestión indirecta, gestión indirecta, bueno, pues escoge este camino. Divide, salvo dos territorios, pero hace cinco lotes, parece que todo está bastante equilibrado. Yo creo que también, aunque no me quiero detener mucho en esto, cuando se confeccionan los lotes se tiene en cuenta una cuestión que es muy importante en las concesiones, que es no podemos, si se trata de un servicio público, como es este o como cualquier otro, no podemos solo ir a prestar el servicio en aquellos territorios que sabemos que vamos a tener clientes, sino que tenemos que garantizar un… Y yo creo que los lotes y la división geográfica estaba pensado. Pero bueno, la Asociación para la Defensa de los Intereses Comunes de las Autoscuelas, AUDICA, pues considera que, pues, no el contrato, no la licitación, sino que la misma elección, a ver si lo sé explicar bien, la misma elección de la Dirección General de Tráfico, resulta que es restrictiva de la competencia. Y entonces dice, no, no, si yo lo que quiero es que esto no lo hagas a través de un contrato, me da igual que sea concesión o lo que sea, sino que lo dejes en abierto para que tenga una autorización, que es un título habilitante distinto del contrato título habilitante concesión, pueda entrar. Bueno, pues esto, para ahorrar el… para no alargarme más, pues esto tiene un recorrido, llega al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y, pues, para mí entender, hace una semana y sorprendentemente el Tribunal de Justicia considera que sí lleva razón, aparentemente, porque también es verdad que el Tribunal de Justicia últimamente dice, al parecer, desmomento con los antecedentes que me habéis mandado, o sea, un poco así, juicios provisionales o más provisionales, me parece a mí, de otros a los que estábamos acostumbrados en sentencias anteriores, como que el Tribunal no se quiere mojar mucho, ¿no? Entonces, da unos juicios provisionales, pero ese juicio provisional en esta sentencia, que es bastante cortita, a mí me resulta sorprendente, porque dice, y ya lo diré en términos jurídicos, que la utilización de la directiva de concesiones o de la vía contractual es contraria a la directiva de servicios, porque es limitativa. Y entonces, dice, pues esto, no, esto, claro, es un poco un cambio de mentalidad, porque siempre estamos acostumbrados a decir, a través de la contratación tenemos que garantizar la competencia, ¿no? Y aquí parece que es precisamente por utilizar la contratación, es que, digamos, no se está permitiendo, se está limitando la entrada. Ahora, yo creo que me tranquiliza saber que el Tribunal, en alguna parte, dice, oiga, el Tribunal remitente, el Tribunal Nacional, en todo caso, tendrá que determinar si esta decisión de pasar de cinco zonas vía contrato de concesión de servicio a autorización, ¿no? Deja en el aire, ¿no?, a algunas personas que no van a poder recibir el servicio y, por lo tanto, la liberalización, ¿eh? Si puedo utilizar esa frase, pues también tendría su bemol. Leye una cuestión que no lo resuelve, señor Cremana. Entonces, hombre, pues es una sentencia que a mí me parece tremendamente interesante. Lo dejo aquí, hay otras cosas. Paso a la tercera sentencia. La tercera sentencia es una sentencia más antigua, desde seis meses, y es la sentencia de 14 de julio del año 2022, en el asunto C436-20, a SADE, que es una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resuelve una cuestión prejudicial a propósito de la legislación regional autonómica de Valencia que crea una vía no contractual para prestar servicios sociales. Por lo tanto, esta sentencia nos pone de lleno en el ámbito de lo que denomina la directiva, el derecho europeo, servicios a las personas o servicio a la persona. O sea, servicios educativos, servicios sanitarios, servicios sociales en general que tienen por destinatario la persona y que, precisamente por esto, porque se persigue la calidad, porque se persigue la mejor prestación, precisamente porque este es el objeto, entonces, el derecho europeo permite ciertas flexibilizaciones a las reglas del mercado. Dice, bueno, vamos a bajar un poco las barreras, vamos a hacer posible una elección no tan estricta en términos que ahora voy a intentar explicar. Entonces, es una materia muy importante porque tiene esta peculiaridad, como hay otras materias que también requieren o reclaman de un cierto régimen, yo diría particular. Bueno, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en casos como Sodemare, Especino, Casta, ha ido abriendo camino, interpretando, ha ido poniendo las cosas en su sitio. Y yo creo que, a mi juicio, la importancia, quizás, ¿no?, de la sentencia que ahora voy a comentar en dos o tres minutos es que consolida algunas de las líneas que se venían estableciendo. Tiene importancia, además, porque es la primera que recae sobre legislación autonómica. Y yo creo que también es importante porque quizás va a hacer que reconsideremos algunas configuraciones normativas autonómicas. Bueno, así telegráficamente. Valencia, al igual que otras muchas comunidades autónomas, en el año 2016 modifica su ley de servicios sociales para incorporar, junto a la vía contractual, digamos, la gestión directa, o sea, la vía contractual, la vía no contractual de la acción concertada. Luego, un año después, aprueba un reglamento que es el que esta sociedad, ASADE, que es el acrónimo que le da origen al nombre, a este caso, impugna. ¿Y por qué lo impugna? Hombre, porque consideran que es discriminatorio, porque lo consideran que es discriminatorio, contrario al derecho de la Unión Europea, porque en el modelo valenciano, y hay que decir, en otros muchos también, que también siguen este modelo, pues, y sin entrar en muchos detalles, pues, solo pueden concertar aquellas entidades que no tienen ánimo de lucro. Por lo tanto, pues, se considera que esto es. Y además, dice ASADE, pues, estas son entidades que no cumplen con lo que establece el artículo 77 de la directiva. ¿Se acordáis de la norma de la directiva que dice que se podrán reservar contratos para determinadas entidades, siempre que estas entidades cumplan determinados requisitos? Bueno, este es más o menos el medio de la cuestión y para solventarlo el Tribunal de Justicia, ya no lo iba a decir, pero como lo ha dicho el profesor Jiménez, lo voy a decir también aquí. Aquí el punto de partida del Tribunal es, uno, ¿aplico o no la directiva? ¿Es aplicable o no la directiva de contratos? O, dicho de otra manera, una acción concertada puede considerarse un contrato público a los efectos de la directiva. Y, claro, lo primero que dice el Tribunal es lo mismo que dice en shut and go, es decir, a mí me da un poquito igual lo que diga el derecho autonómico estatal o lo que sea, porque al final la interpretación tiene que ser una interpretación uniforme y autónoma desde la perspectiva del derecho europeo. Bueno, son tres ideas las que quiero subrayar, que me parecen las más importantes. ¿Qué es lo primero que se pregunta el Tribunal? ¿Cuáles son los servicios objetos? ¿Cuáles son los servicios que son objetos de la acción concertada? Y se pregunta, bueno, pues esto son servicios que se pueden o podrían ser objetos de un contrato público, ¿no? Artículo 2 de la directiva. Y, claro, dice, hombre, pues lo que está dentro de la directiva son servicios económicos. Lo que está fuera de la directiva son los servicios no económicos, en el considerándose. Y dice, oye, ¿y cuál es la característica principal de un servicio económico? Es que sea retribuido. O sea, que quien presta reciba una retribución económica. Bueno, pues hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero aquí hay dos prevenciones que son muy interesantes. La primera, dice el Tribunal, que quien reciba esa retribución sea una entidad sin ánimo de lucro, no cambia la naturaleza del servicio. O sea, dicho de otra manera, que tú estés concertando, contratando, colaborando con una entidad sin ánimo de lucro, pero per se, por ese solo hecho, no hace cambiar, no transforma la prestación, el servicio, en un servicio económico a uno no económico. Bueno, esto es importante, entre otras cosas, porque significa que una entidad sin ánimo de lucro es un operador económico a los efectos de la directiva. Y la otra cosa que también me parece muy interesante, pero que ya la sabíamos del caso Casta, pero que está bien que se subraye, porque creo que aquí tiene un giro distinto y a mí me parece una mayor intensidad, dice el Tribunal. Oye, cuando hablamos de retribución y de retribución económica, eso es igual a te pago los costes directos e indirectos y el beneficio industrial, pero también incluye cuando solamente te pago los costes y no pago beneficio industrial, que es el esquema de las entidades sin ánimo de lucro. Con esto, digamos, yo creo que el Tribunal cierra un poco las posibilidades y atrae, yo creo que a la ley, o por lo menos hace estos test, yo no creo que sean conclusivos, porque están un poco abiertos, pero no sé si el primer test, entonces, es el servicio, es económico, si es económico está dentro y cómo sé que es económico, pues por la retribución económica, entendiendo por esta también y sin importar que la entidad sea sin ánimo. El tercer elemento que considera el Tribunal es la elegibilidad o no, el sistema de selección, y aquí hace aplicación de otra sentencia del Tribunal de Justicia que se ha mencionado bastante en los distintos congresos, que es la sentencia del caso Falk, porque ahí donde no hay selección de licitadores, pues no hay razón que justifique la aplicación de las normas de contratación y por lo tanto, si el esquema autonómico, yo creo que aquí está el kit de la cuestión, si el esquema autonómico, como sucede en algunas legislaciones, está diseñado pensando en un contrato público con una selección de uno entre varios, pues eso será un contrato. En cambio, si lo que vamos a hacer es dar una financiación sin cuotas y solamente cumpliendo unos requisitos, pues eso ya estará fuera de… Pero este aspecto no lo comprueba el Tribunal de Justicia, dice esto ya que lo compruebe el Tribunal remitente. Por lo tanto, estamos un poquito a la espera a ver qué decide el Tribunal de Justicia, pero muy importante. Y por último, una vez que el Tribunal hace este test y dice al parecer tendríamos que considerar que hay que aplicar la directiva de contrato, entonces ya va a resolver el asunto que se le ha planteado, si hay o no discriminación y si esto se opone al artículo 77. Y a mí esta parte me resulta ciertamente curiosa porque las entidades, según la regulación de la legislación valenciana, no cumplen con lo establecido en el artículo 77. Pero es aquí, sorprendentemente, que el Tribunal lo salva sin casi prácticamente justificación. Dice, no voy a leer exactamente lo que dice, pero viene a decir, bueno, por aquí, por allá, vamos a decir que sí, pero ha dicho que no lo cumple. Entonces, pues al final, digamos, la conclusión del Tribunal es que con estos mimbres no habría una colisión y, por lo tanto, el sistema no sería discriminatorio. Yo creo que esto no está ni mucho menos cerrado. Creo que esta sentencia va a tener mucha repercusión a nivel nacional, a nivel de legislación autonómica, sobre todo porque los legisladores autonómicos siguen caminando y avanzando por esa vía. Conocíamos en diciembre, el 21 de diciembre del año pasado, que la Comunidad de Madrid aprobaba sorpresivamente una ley de servicios sociales y regulaba el concierto y lo regulaba, al parecer, solo con las entidades sin ánimo de lucro. Lo digo, al parecer, porque cuando establece el régimen presupuestario no incluye el beneficio industrial, que lo excluye expresamente. Luego, entonces, no habría otra manera de cuadrar el sistema. Y también digo esto porque hace unos días se ha aprobado un anteproyecto de ley estatal de servicios sociales, el primero en democracia, ¿no? Y en ese anteproyecto de ley de servicios sociales, que es curioso porque es verdad que el Estado no tiene competencia sobre servicios sociales, entonces el título competencial es el 149.1.1, es el que se está utilizando y parece que se quiere obtener un suelo, pero hay una norma ahí en el anteproyecto de ley que dice que dentro de su ámbito de aplicación, el artículo 3.4 creo que es, dice que no se aplicará a la prestación de servicios sociales fuera de la ley de contrato. Y tú dices, ¿y esto qué quiere decir? Se está refiriendo al concierto, también se le aplica a las entidades. Bueno, como veis, hay desarrollos normativos que yo creo que habría que ordenar y poner en relación. Bueno, voy a quedarme aquí, tenía otras ideas, pero si eso, luego, si abrimos un debate podemos avanzar sobre ello. Muchas gracias. ¿Me he pasado? No, 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 no. Ah, sí. Pues muchas gracias, Jimena, por… Sí, muchas gracias por tu claridad y por el análisis tan bueno de las sentencias que nos has comentado. Pues a continuación, tiene el turno Javier Esteban Ríos, que nos va a tratar sobre el régimen y encaje del nuevo instrumento de contratación internacional, en el reglamento 2022 barra 2021. Javier es profesor ayudante doctor de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza, es doctor en Derecho con premio extraordinario, licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas, y también ha obtenido siendo dos premios nacionales y premios extraordinarios fin de carrera en ambas titulaciones. Junto con el desempeño de labores docentes y formativas, desarrolla temas investigadoras centradas principalmente en torno a la supervisión administrativa del sector financiero, la contratación pública de bienes, servicios y obras, o diferentes modelos de gestión de infraestructuras. Bueno, fruto también de su inmensa actividad investigadora, ha recibido también diversos premios, como el premio de Derecho Público Gascon y Marín, del tercer premio Finsalud, ha intervenido como ponente en muchísimos seminarios, congresos y jornadas, y participa en diversos proyectos de financiación. Él nos va a tratar, como digo, el reglamento 2022, que con este texto, bueno, pues intenta promover lo que es la reciprocidad en el acceso a los mercados internacionales de contratación pública, garantizando que las empresas de la Unión tengan un acceso en condiciones de no discriminación a los mercados de terceros países y unas condiciones de competencia equitativas en ellos. Y, bueno, pues Javier, ya sin más delación, cuando quieras. Pues muchas gracias. En primer lugar, como no puede ser de otro modo, quería agradecer a la organización y en particular a los profesores Moreno Molina, Gallego Córcoles y Miranzo Díaz, que me hayan invitado para poder compartir con ustedes parte de los resultados de mis investigaciones. Ello, además, en un congreso como este, donde hay notabilísimos expertos en materia de contratación. Igualmente, agradecer a la señora López Donaire su amable presentación y, bueno, ya lanzarme a ella, con el tiempo que tengo asignado, en el que voy a hablar, como se ha apuntado, sobre algunas novedades en materia de derecho de la Unión Europea. Y, en particular, en cómo el derecho de la Unión Europea ha abordado la conexión entre los operadores, bienes y servicios de Estados terceros y la contratación pública. Bueno, pues a este respecto, como es bien sabido, tradicionalmente, tanto la Unión Europea como nuestro país, como España, han seguido una postura que se orienta a obtener el mayor número posible de ofertas del mayor número posible de licitadores públicos. Para conseguir con ello fomentar la concurrencia y obtener soluciones de mayor calidad a un precio más reducido. Esta orientación aperturista, por supuesto, se aplica en el ámbito del mercado interior, de modo que cualquier operador económico establecido en un Estado miembro puede participar en licitaciones de otro Estado miembro, de acuerdo con las libertades previstas en los tratados. Hasta aquí no habría ninguna novedad. Sin embargo, lo cierto es que esta apertura se extiende también más allá del mercado interior, alcanzando a otros países que han concluido acuerdos internacionales con la Unión Europea. A este respecto, destaca, en primer lugar, el Acuerdo de Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, por su tradición, por su amplitud. Se entró en vigor en el año 94, tiene casi tres décadas de antigüedad, de vigencia, y está abierto a los 164 Estados miembros de esta Organización Mundial del Comercio. No lo han suscrito todos, únicamente la Unión Europea y otros 20 Estados, como Estados Unidos, Corea del Sur, Australia, Ucrania. Junto con este acuerdo de contratación pública, de tipo multilateral, abierto a múltiples Estados, la Unión también ha concluido otros acuerdos bilaterales que tratan la contratación pública, como los acuerdos de nueva generación con Japón, con Canadá o con Reino Unido. ¿Qué hacen estos acuerdos bilaterales y multilaterales? Pues prevén la apertura recíproca de los mercados de contratación pública para ciertos contratos por encima de ciertos umbrales, de modo que pueden presentarse los operadores de esos países mutuamente en las licitaciones. Bueno, pues junto con estos acuerdos que abrirían el mercado, detectamos múltiples mercados que no cuentan con estas herramientas, que están cerrados, que tienen restricciones, destacando la situación de mercados muy relevantes como serían el chino, el indio o el ruso. Tenemos, por tanto, mercados donde hay diversas medidas proteccionistas que dificultan la participación de los operadores, bienes y servicios europeos, medidas de diverso tipo que de juro y de facto limitan esta participación. De hecho, de acuerdo con la propia Comisión Europea, se viene a estimar que cerca del 50% del mercado internacional de contratación pública estaría cerrado a estos operadores europeos. Por tanto, cifras para nada de desdeñables, que limitan nuestra proyección exterior de nuestras empresas. Estas consideraciones, además, son especialmente relevantes si tenemos en cuenta que los bienes y servicios que se producen en esos mercados tienen una penetración muy profunda en el mercado interior. El caso paradigmático sería el de China, que tiene un mercado de contratación pública cerrado a operadores europeos, pero tiene una penetración de bienes y servicios amplísima, una balanza comercial muy desigual con la Unión Europea. Tenemos aquí la información de balanza comercial, diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes, que para el año 2021 nos da un déficit contra la Unión Europea de unos 250.000 millones de euros, que para España serían 26.000 millones de euros. Por tanto, una asimetría muy clara en el flujo de esas mercancías. Estas consideraciones, como os he dicho, afectan a distintos mercados que aplican restricciones a los operadores europeos. Tenemos distintos tipos de trabas, de restricciones, que aplican en distintas etapas del procedimiento de contratación. Pero la finalidad de todas ellas es común, es favorecer a los operadores locales frente a los operadores extranjeros. Sobre estas restricciones me remito a distintos trabajos, como los de Chiara Carboni o los de Miranzo Díaz, que han analizado los tipos de restricciones existentes. Vamos a mencionar, si quiera brevemente, las principales que suelen existir. En primer lugar, hay limitaciones en materia de transparencia, de manera que no se vienen a publicar los anuncios de licitación, no hay información sobre cómo ha de tramitarse un procedimiento de adjudicación, los anuncios están únicamente en lengua local, sin que haya un resumen en otras lenguas de uso general, no se usan nomenclaturas internacionales para las prestaciones, dificultades para acceder a la información relativa a los contratos. En segundo lugar, tenemos también la exclusión de ciertos proyectos directamente de la competencia internacional. Ello ocurre habitualmente en los contratos de grandes dimensiones. Como ejemplos, podemos hablar de la flecha de las tres gargantas china o la red de alta velocidad china. En estos supuestos no se permitió la participación de operadores extranjeros, se limitó al mercado nacional. Por otra parte, puede recogerse directamente que en cualquier contrato el operador económico que quiera obtenerlo tenga que estar establecido en ese estado, o bien que concluya que forme una sociedad de capital mixto con un socio local. Por otra parte, pueden fijarse también ventajas a favor de los operadores locales, de las ofertas que presenten los operadores locales. En este sentido, podemos hablar, por ejemplo, de la situación de Rusia o de Turquía, donde en caso de que el contrato sea un 15% más caro, aunque sea presentado por un operador local, se le va a adjudicar al operador local. Con un precio más caro, se le adjudicará el contrato en contra del operador extranjero. Por último, al margen de la nacionalidad del operador, es bastante habitual que existan algunas limitaciones en lo que se refiere al valor económico del contrato. Se viene a exigir que parte del valor de ese contrato se integre por bienes y servicios que tienen origen local, es decir, bienes y servicios producidos o prestados por operadores nacionales. Con todo esto que quiero apuntar, con todas estas restricciones, lo que viene a ocurrir es que los operadores europeos tienen una penetración muy, muy escasa en los mercados internacionales de contratación pública, por lo menos en ciertos mercados, que plantean este tipo de restricciones. Esta realidad, ¿qué nos llevaría a pensar? Pues así tenemos que alterar nuestro marco jurídico para responder estas asimetrías, con ello para consolidar el mercado interior y promover condiciones de competencia que sean más equilibradas entre los distintos mercados. A este respecto, la respuesta tradicional ha sido de los Estados miembros, ha sido individual, no había una respuesta armonizada que viniera de la Unión Europea. Y tenemos respuestas muy variadas. Países como Bélgica únicamente permiten que participe un operador que esté cubierto por un acuerdo de contratación. Pero otros países, como Hungría o como Austria, dan una gran libertad al poder adjudicador para que decida quién puede participar y quién no puede participar. Volviendo a España, que es quizás lo que más conocemos, sabemos sobradamente que la cuestión relativa al origen extranjero de licitadores se ha vinculado con la capacidad o aptitud para contratar, exigiendo que se acredite reciprocidad. Recordemos ese artículo 68 de la Ley de Contratos del Sector Público, donde se viene a decir que si un operador extranjero quiere participar en nuestras licitaciones y no hay un acuerdo internacional de por medio, va a tener que acreditar, que probar, que los operadores españoles pueden participar en sus licitaciones de ese país de origen en condiciones de analogía. Por lo menos, no igualdad plena, pero por lo menos igualdad sustancial. Bueno, sería la situación previa. Respuestas nacionales, respuestas además fragmentarias. Cada una apuntaba hacia una vía distinta. ¿Qué ha hecho la Unión Europea muy recientemente? Dar una respuesta común. Ha abordado este problema para dar una respuesta armonizada. ¿Cómo lo ha hecho? A través de la aprobación de un reglamento. El Reglamento 2022-1031, también conocido como Instrumento de Contratación Internacional, o por sus siglas, IFI. Reglamento novedoso que entró en vigor en agosto del año 2022. Así de forma sorpresiva, llevaba un tiempo de tramitación prolongado, pero no sabíamos los operadores jurídicos que se iba a aprobar muchos de nosotros hasta que se publicó en el boletín oficial. Este reglamento parte de una premisa fundamental. Viene a decirse que, en ausencia de un acuerdo internacional, los operadores, bienes y servicios originarios de Estados terceros no tienen derecho, no tienen garantizado el acceso a los mercados de contratación pública de la Unión. Esto no se innova, se parte de una comunicación de la Comisión del año 2019 que ya abordaba esta cuestión. Abordaba la participación de operadores, bienes y servicios de Estados terceros en el mercado interior. Bueno, partiendo de esta premisa, no hay un derecho a participar en el mercado interior, en las legislaciones públicas del mercado interior. Se colige directamente que podremos establecer restricciones, límites a la participación de esos operadores, bienes y servicios. Bueno, pues en lo que resta voy a tratar de analizar qué restricciones, qué límites plantea esta respuesta europea, este reglamento europeo. A este respecto, en primer lugar, vamos a empezar por cuál es el ámbito de aplicación de este reglamento, a qué contratos afecta, a qué operadores puede afectar. En este sentido, decir que no tiene un alcance global, bien, no afecta a cualquier contrato, a cualquier operador económico. Va a afectar este reglamento a los operadores, bienes y servicios que sean originarios de Estados donde se plantean restricciones a los operadores, bienes y servicios europeos. A este respecto, se entiende por restricción un concepto muy amplio, abarcando a cualquier medida, práctica, procedimiento, sea administrativo, sea legislativo, sea reglamentario, que limita, de alguna forma, la participación de operadores, bienes y servicios europeos en una contratación pública. No obstante, como he dicho, no se aplica este reglamento a cualquier ámbito, bien, donde hay una restricción. En primer lugar, no se va a aplicar este reglamento a los supuestos de contratos que estén cubiertos por acuerdos internacionales de contratación, bien por el acuerdo de contratación pública de la Organización Mundial del Comercio o bien a acuerdos bilaterales. En estos casos, donde hay un acuerdo internacional, no aplicamos este reglamento porque habrá medios de resolución de conflictos específicos previstos en esos instrumentos internacionales. Pues bien, estaremos a esas herramientas específicas, no a las restricciones que prevé este reglamento. A su vez, no se va a aplicar este reglamento a los bienes y servicios originarios de ciertos estados en vías de desarrollo. ¿Para qué? Para tratar de promover el desarrollo de sus economías. En particular, no se va a aplicar este reglamento a aquellos bienes y servicios que son originarios de los estados integrados en el régimen todo menos armas, que afecta a distintos estados africanos y asiáticos, principalmente. Están contenidos esos estados y quisieran consultarlos en el anexo cuarto del reglamento 978-2012. De lo anterior, de este enfoque subjetivo, deducimos que hay un cierto sesgo de este reglamento hacia unos mercados muy concretos. Parece que está pensado especialmente para combatir la competencia desleal del sudeste asiático. Al margen de elementos subjetivos, todavía hay otro tipo de restricciones al ámbito de aplicación de este reglamento. De manera que no se va a aplicar a cualquier contrato, como se decía anteriormente. En primer lugar, hay un límite económico. Solo se va a aplicar este reglamento y sus medidas a contratos que superen ciertos umbrales económicos. En particular, 15 millones de euros para concesiones y obras, 5 millones de euros para suministros y servicios. Por tanto, contratos de unos umbrales relativamente elevados. A su vez, estas medidas solo se van a aplicar a licitaciones que sean conducidas por sujetos que tienen la condición de poder adjudicador. Por tanto, estaríamos excluyendo a otros sujetos integrados en el sector público, pero que no tienen esa condición de poder adjudicador. Bueno, al margen de estas restricciones, cuando sí que estemos dentro del ámbito de aplicación, si detectamos una restricción, una medida restrictiva de un Estado tercero, la Comisión Europea puede responder, puede adoptar medidas restrictivas en contrapartida, conocidas como medidas ICI. Estas medidas ICI van a ser fruto de un procedimiento contradictorio, como no puede ser de otra forma, no pueden ser medidas directas, procedimiento contradictorio en el que se va a dar audiencia al Estado afectado. Estos procedimientos se pueden iniciar bien de oficio por la propia Comisión Europea o bien de instancia de parte. Puede instarlos cualquier Estado miembro o cualquier interesado de la Unión Europea. Por tanto, otros operadores económicos pueden avisar a la Comisión Europea de que se producen estas prácticas. No obstante, lo cierto es que la Comisión Europea tiene un grado de libertad bastante amplio a la hora de decidir si inicia o no un procedimiento. ¿Por qué? Porque el propio reglamento en su artículo 5 nos viene a decir que la Comisión Europea podrá iniciar un procedimiento. No parece que exista un deber jurídico de iniciarlo aunque haya una comunicación de un sujeto tercero. Si evaluando esa información la Comisión Europea decide que no sea de iniciar el procedimiento, parece que no habría de iniciarse. Por lo que se refiere al contenido de las medidas que se contengan en esa decisión, pues el mismo es muy variado. Tenemos medidas muy distintas que se van a concretar en cada decisión de ejecución que adopte la Comisión Europea. En relación con estas medidas tenemos algunas dedicadas a los operadores económicos que sean originarios de esos estados que plantean restricciones. Y aquí tenemos dos tipos de respuestas frente a operadores económicos. En primer lugar, puede haber penalizaciones a las ofertas que planteen esos licitadores, esos operadores que sean de países que plantean restricciones. Penalizaciones en sus ofertas que pueden alcanzar al 50% de la puntuación, se les puede reducir el 50% de la puntuación o incluso el 100% si solo se valora el criterio precio. Tendrían cero puntos en esa oferta. Como medida todavía más restrictiva se puede incluso prever que se excluya cualquier operador económico originario de esos estados. Por tanto, la Comisión decidirá si penalizar o si directamente excluir a esos operadores. En estos casos, si hay una aplicación indebida de estas medidas, se prevén, por supuesto, remedios, garantías y al respecto, los destinatarios perjudicados pueden utilizar una vía de recurso especial, como es la del recurso especial en materia de contratación. El propio reglamento prevé que se utilice esta vía de recurso para los problemas derivados de este reglamento. Por tanto, si un licitador es excluido de forma indebida, podría recurrir a este procedimiento o si un operador considera que alguien debió ser excluido, podría utilizar este procedimiento especial. Sin embargo, lo cierto es que las limitaciones no se refieren únicamente a los operadores económicos. También tenemos restricciones que se refieren a los bienes y servicios que se prestan en el marco de los contratos. Así, en el marco de un contrato que esté sometido a este tipo de medidas, estará prohibido que más del 50% del valor del contrato se integre por bienes o servicios originarios de ese Estado que plantea restricciones. Y ello, con independencia de la nacionalidad del sujeto que sea adjudicatario, con independencia de quién sea la empresa que está prestando el contrato, no podrá utilizar bienes y servicios originarios de un Estado que plantea restricciones. Desde este punto de vista, vemos cómo pasamos desde restricciones subjetivas relativas a los operadores económicos a restricciones de tipo objetivo sobre los bienes y los servicios prestados. A este respecto, para ver cómo aplicamos estas restricciones a bienes y servicios, será fundamental saber de dónde es originario un bien o servicio. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues aplicando la normativa que nos indica este reglamento. Respecto de los bienes, respecto de las mercancías, acudiremos a la normativa aduanera de la Unión, en particular al artículo 60 del Código Aduanero, y se nos va a decir que un bien es originario de aquel Estado en el que tiene lugar la última transformación económicamente significativa. Tendríamos ubicados, por tanto, los bienes, su origen. ¿Qué ocurre con los servicios? Pues un servicio se va a entender originario de aquel Estado donde radique el prestador del servicio, el operador que presta el servicio. A este respecto, tendremos distintos criterios para determinar cuál es el origen de un prestador, siendo el fundamental, el habitualmente utilizado, cuál es el establecimiento principal de ese prestador del servicio. En cuanto a los bienes y servicios, estas restricciones que estamos refiriendo, su incumplimiento, aunque parezca esto paradójico, no va a generar automáticamente la resolución del contrato. ¿Qué va a suponer el incumplimiento de estas previsiones? Si aportamos más del 50% de bienes y servicios extranjeros, va a suponer que se aplique una penalización, penalización que puede ir del 10% al 30% del valor económico del contrato, de acuerdo con lo que dispongan los pliegos, y digo sorpresivo porque en este punto le estamos dando un gran poder al sujeto, al operador económico. Va a poder realizar una valoración económica para determinar si le compensa o no cumplir con esa restricción normativa. No parece una forma habitual de proceder, no dejamos normalmente en manos del sujeto que aplique o no aplique la normativa, las restricciones. Por otra parte, también es cierto que estas medidas no se van a aplicar en todo supuesto, que caiga bajo su ámbito de aplicación. Hay ciertos casos donde se prevén ciertos elementos de flexibilización. En primer lugar, pueden inaplicarse estas medidas para contratos públicos concretos, para procedimientos concretos. ¿Cuándo? Cuando haya situaciones de interés público que aconsejen esta exclusión. Podríamos pensar en particular en los supuestos de escasez. Pensemos que un contrato solo puede ser ejecutado por un operador que es originario de uno de estos estados que plantea restricciones. Pues si lo excluimos, habrá un desabastecimiento que generará un problema, no podremos prestar ese contrato. Por tanto, puntualmente, podríamos, de forma justificada, excluir la medida para un procedimiento concreto. A su vez, también hay una posibilidad de excluir a ciertos poderes adjudicadores de la aplicación de estas medidas. A todos, pues no podemos, por desgracia. Podríamos excluir solamente a poderes adjudicadores de ámbito local que tengan competencias sobre unidades administrativas de menos de 50.000 habitantes. Y, además, se viene a exigir que el volumen excluido de estas normas no suponga más del 20% de la contratación armonizada del Estado. Por tanto, una serie de restricciones que se plantean para excluir a estos poderes adjudicadores locales. ¿Qué pretende esta exclusión? Pues parece que evitar mayores trabas, mayor burocracia para las entidades locales de menores dimensiones. No hacerles aplicar, además, las medidas derivadas de este reglamento que conllevan bastante documentación adicional. Por lo demás, vemos como este reglamento da a la Comisión Europea unas herramientas bastante poderosas para combatir esta falta de reciprocidad en los mercados de contratación pública. Sin embargo, el encaje de este reglamento no ha sido del todo pacífico. ¿Y por qué no ha sido del todo pacífico? Porque ha venido a desplazar las soluciones tradicionalmente empleadas por los distintos Estados miembros. Incluso por debajo de los umbrales económicos del reglamento. Incluso por debajo de los 15 millones de euros para obras y concesiones y de los 5 millones de euros para suministros y servicios. ¿Por qué se produce este desplazamiento? Porque este reglamento 2022-1031 está amparado en una competencia exclusiva de la Unión, como es la vinculada a la política comercial común, artículo 3.1e del Tratado de Funcionamiento. Pues bien, si estamos en el ámbito de las competencias exclusivas, aquí no podemos utilizar el principio de subsidiariedad, que nos ha permitido tradicionalmente aprobar normativa al margen o donde no llega la normativa europea. Al contrario, en el ámbito de las competencias compartidas, allí sí cabe el principio de subsidiariedad. Competencias compartidas como, por ejemplo, la consolidación del mercado interior que ha guiado, que ha amparado la normativa contractual tradicional, por ejemplo, las directivas del año 2014. En estos ámbitos de competencia compartida, sí que cabría que los Estados miembros aprobaran normativa fuera donde no llegue la normativa europea. Sin embargo, en el marco de las competencias exclusivas, esto no acontece. Una vez la Unión Europea ejerce su función legislativa, los Estados miembros pierden cualquier capacidad normativa. El Estado miembro solo tiene que actuar para asegurar que se cumple la regulación de la Unión. Por tanto, no puede aprobar su propia normativa. Sobre esto tenemos, además, diversa jurisprudencia ya tradicional. Se citan aquí las sentencias Comisión Reino Unido y Cornelis Kramer de los años 80, que dejan claras ya estas cuestiones. ¿Cómo podría reservarse un margen de libertad normativa al Estado miembro? Si lo previera expresamente ese reglamento. Si ese reglamento hubiese dicho que el Estado miembro puede legislar en esta materia. No lo ha hecho. Como no lo ha hecho, parece que nuestra normativa interna, ese artículo 68 de la Ley de Contratos del Sector Público, se habría visto desplazado y que no podríamos aplicar las medidas previstas de acreditación de la reciprocidad contractual. Si tuviéramos dudas sobre esto que parece un poco duro, desplazar esa normativa interna para cualquier contrato con independencia del umbral que estemos considerando, bueno, pues algunas dudas se disipan de una afirmación muy tajante de la Comisión Europea en una declaración expresa para esto. Una declaración que se hizo en junio del año 2022 en paralelo a la aprobación del reglamento. Y se viene a decir en esta declaración que los Estados miembros y sus entidades y poderes adjudicadores no adoptarán ni mantendrán ninguna medida al margen de las previstas en el reglamento. Por tanto, se viene a decir que no se puede tomar ninguna medida legislativa, normativa al margen de las que están allí previstas por parte de los Estados miembros. A su vez, si tuviéramos dudas sobre el encaje, esa relación entre la contratación pública y la política comercial común como competencia exclusiva, sobre esto tenemos también jurisprudencia. Tenemos un dictamen del Tribunal de Justicia, el dictamen 2 barra 15. En este dictamen 2 barra 15, que analiza un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Singapur, se viene a decir que las previsiones en materia de contratación pública de ese acuerdo están amparadas en la política comercial común y que, por tanto, se amparan en una competencia exclusiva. Por tanto, esto lo tenemos refrendado por el Tribunal de Justicia. En cualquier caso, decir que el encaje ha sido poco pacífico y ¿por qué ha sido poco pacífico? Porque plantea este reglamento algunos efectos que podrían ser desfavorables, desde el punto de vista de la finalidad pretendida, desde el punto de vista de esto de luchar contra la falta de reciprocidad. No va a ser oro todo lo que reluce, como vamos a ver. En primer lugar, tenemos un efecto que puede ser perjudicial en el ámbito coyuntural, temporal. Se va a producir este problema coyuntural desde que entra en vigor el reglamento hasta que efectivamente se aprueben medidas restrictivas por la Comisión Europea. Durante ese periodo no hay medidas restrictivas europeas, no se han aprobado y las nacionales han sido desplazadas. Por tanto, no habría ninguna restricción aplicable. Un operador económico de un país tercero que plantea restricciones podría presentarse a licitaciones. Esto desde el punto de vista coyuntural, pero desde el punto de vista estructural también hay una problemática, y es que no podemos aprobar medidas nacionales por debajo de los umbrales comunitarios. Por tanto, en esos contratos, por debajo de esos umbrales de 15 millones de euros obras y concesiones, 5 millones de euros servicios y suministros, no hay medidas europeas y no puede haber las nacionales. Por tanto, también están abiertos a cualquier operador extranjero. Desde este punto de vista, para relativizar un poco la problemática, también es cierto que para los contratos de umbrales reducidos no suele haber una gran competencia internacional. Tenemos un estudio de Berlín y otros del año 2018 donde se dice que para 15 Estados miembros las licitaciones adjudicadas a operadores extranjeros, en el caso de contratos de obras, donde hay cierta competencia internacional, apenas rondan el 1% para contratos de menos de un millón de euros. Por tanto, aunque no apliquemos estas restricciones por debajo de esos umbrales del reglamento, los efectos concretos tampoco serían tan relevantes, si lo serían para contratos de mayores dimensiones. En cualquier caso, vista esta problemática, podría haber sido deseable que el reglamento incluyera algunas previsiones adicionales. En primer lugar, podría haber recogido medidas de tipo transitorio, por ejemplo, que pervivieran las restricciones nacionales hasta que se aprobasen restricciones europeas. En segundo lugar, podría haber sido sensato que se previesen posibilidades de medidas restrictivas nacionales por debajo de los umbrales comunitarios, para no dejar abiertos esos umbrales comunitarios. O en su defecto, que se hubieran extendido las restricciones europeas a cualquier contrato público, con independencia del umbral, para no dejar ningún ámbito sin cubrir. Hemos visto, se ha dicho, que estas medidas han limitado mucho la intervención de los Estados miembros, que ha sido desplazado el poder normativo de los Estados miembros en esta materia. Sin embargo, sí quiero decir que los Estados no han perdido cualquier poder en relación con estas consideraciones. conservan unos poderes de tipo indirecto. ¿A qué me refiero? A la posibilidad de configurar el contenido de los pliegos de los contratos. Los poderes adjudicadores todavía podrán configurar el concreto contenido de ese pliego, de modo que se prevean algún tipo de restricción, algún tipo de medida relativa a los operadores, bienes y servicios que sean originarios de Estados donde no hay unos requisitos en proceso productivo equivalentes a los del mercado interior, que no cumplen los estándares elevados de calidad, medioambiente, derechos sociales que rigen en el mercado interior. ¿Qué pueden hacer los poderes adjudicadores? Pues en sus pliegos apostar en primer lugar por la calidad, prever elevados niveles estándares de calidad, apostando por el valor, no solamente por el precio y adoptando esta política estratégica de la contratación pública que se viene defendiendo desde antiguo por muchos de los aquí presentes y en particular por el profesor Jimeno Feliu. En segundo lugar, en estos pliegos pueden integrarse consideraciones ambientales, sociales, laborales, bien sea como prescripciones técnicas, como condiciones de ejecución, como criterios de adjudicación con la problemática que aquí se ha señalado. A este respecto, no me voy a extender, me remito a las obras de múltiples autores aquí también presentes, como la propia Simena Lazo, José Pernas, Teresa Medina, Carmen de Guerrero, Isabel Gallego, distintos autores que han abordado cómo introducir esos criterios sociales-ambientales en la contratación pública. Para concluir, decirles que si los gestores públicos no toman en cuenta estas consideraciones, no introducen este tipo de consideraciones en sus pliegos, en mi opinión estarían siendo miopes. ¿Miopes por qué? Porque los ahorros en costes de hoy, derivados de ofertas más baratas, presentadas por operadores de otros estados, redundarían a futuro, mañana, en cierres empresariales, deslocalizaciones, recortes salariales y desempleo. Por tanto, desde aquí solicitar o solicitarles a ustedes que tengan en consideración este tipo de herramientas para introducirlas en los pliegos de sus contratos, al margen de lo que dice ya este reglamento, que prevé herramientas bastante intensas. Por lo demás, decirles que estamos todavía al inicio del camino. Hay muchas incógnitas relativas a este reglamento. Todavía no se han aprobado de hecho ninguna medida derivada de este mecanismo. La comisión todavía no se ha puesto en marcha aplicando estas medidas. Por tanto, vamos a tener que esperar a lo que en los próximos meses nos vaya diciendo la Comisión Europea. Por tanto, estemos atentos a estas novedades del derecho europeo y veamos cómo inciden en nuestra práctica contractual. Por lo demás, decirles o agradecerles su atención y ponerme a su disposición para resolver cualquier duda, cualquier cuestión que tengan a bien preguntarme. Creo que no me he pasado mucho de esto. Bueno, pues excelente Javier y da gusto porque claváis los tiempos que me facilita muchísimo la labor de moderadora. Y a continuación, pues, Miquel Ecosío va a centrar su intervención en tres puntos. También va a incidir en medidas ICI del Reglamento 2022-1031. Va a hablar también de medidas innovadoras de la propuesta de directiva sobre la debida diligencia en materia de sostenibilidad de las empresas. Y hará también referencia a las medidas innovadoras en el reciente borrador del nuevo Código de Contratos Públicos de Italia, propuesto en la aplicación del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. Bueno, él es profesor de Derecho Europeo de la Universidad de Trento. Es profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Trento, estudioso del Derecho Europeo. Se ocupa en particular de contratos públicos, servicios de interés general, políticas de gobierno territorial. Coordina las iniciativas del Observatorio de Derecho Comunitario y Nacional de Contratación Pública. Consultor legal de Transparencia Internacional Italia en área de contratos. Ejercicio de la Abogacía y es autor de numerosas publicaciones científicas y ensayos. Miquel, cuando quieras. Vale, muchas gracias, presidente. Antes de todo, me gusta expresar mi agradecimiento a los amigos del Observatorio de Contratación Pública de España, a partir del profesor José María Jimeno Feliú, del profesor José Antonio Moreno y de la profesora Isabel María Gallego, a los amigos de la red iberoamericana de contratación pública y a los otros profesores y académicos que han trabajado para la organización de esta duodécima edición del congreso que se celebra en Cuenca. Me siento honrado de ser invitado a participar. Voy, leyendo mi relación para ayudar un poco mi pobre español y por eso voy a pedir disculpa. Este año el congreso de Cuenca assume un significado particular, simbolico. De hecho, el 2023 es el año en el que se celebra el trigésimo aniversario del mercado unico de la Unión Europea que se avvió el primer enero del 1993. Este aniversario será obieto de reuniones en todo se están miembros y también en el congreso de Cuenca en cuanto momento de conocimiento comparación e intercambio en el sector de la contratación pública que es un sector estratégico del mercado unico creo que representa un buen momento para celebrar 30 años de nuestro mercado único europeo. Este mercado se considera uno de los mayores logros de Europa. Se dice que es el motor de la integración europea y la columna vertebral de su economía. De hecho, lo de la Unión es uno de los mercados más grandes del mundo, como decías un poco antes, Xavier, interesa 450 millones de consumidores y 23 millones de empresas, representa 56 millones de puestos de trabajo en Europa y el 25% del producto interno bruto de la Unión Europea. Entre los resultados alcanzados en estos 30 años también se encuentra la apertura de los mercados nacionales de la contratación pública. Poder contar con una visión común de estas reglas es un elemento positivo, una expresión, yo creo, de alto nivel de civilización jurídica. Creo que como ciudadanos europeos podemos estar satisfechos con esta situación. Hoy nos sorprende descubrir que en Helsinki, Copenhague, Madrid, en cualquier ciudad de la Unión se utilizan soluciones lenguaje y pensamiento y cultura común al referirse a la contratación pública. Esta visión permite a administraciones, empresas y ciudadanos aplicar normas compartidas que riguen los contratos públicos para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos y muchas otras cosas. Quizá este logro era impensable hace 60, 70 años seguro que no cayó del cielo. Fue posible gracias al proceso de integración europea, un proceso que en este reglamento del ICI, de lo que nos ha hablado es particularmente evidente. Es un proceso de coordinación y progresiva armonización de los sistemas nacionales. Se puede hacer mucho más todavía. En un estudio del Parlamento Europeo del 2019 se dice que hay posibilidades de conseguir beneficios todavía mayores completando, desarrollando el funcionamiento del mercado único. Mi relación trata de tres temas específicos. El primer punto es lo de las normas europeas para mejorar el acceso de los operadores económicos, bienes y servicios de la UE a los mercados de contratos públicos de terceros países. El segundo punto es sobre normas europeas actualmente en discusión para fortalecer el papel de las empresas en el logro de los objetivos de la sostenibilidad. y el tercero punto sobre unas novedades que están emergiendo en el proceso de reforma del Código de Contratación Pública de Italia. He tenido suerte porque el primer punto ha sido bien cubierto de mi amigo Xavier, así que me puedo limitar a decir solo unas cosas a cumplimiento de la estructura que ha sido así bien explicada. Un punto interesante es creo primero como punto de partencia la importancia del mercado único de la Unión Europea a nivel global. O sea guardando el mundo nos confrontamos con China y Estados Unidos. los números del mercado interior de la Unión Europea son números del mercado más grande. Aquí veis las exportaciones y la cuota de importaciones en percentaje. Esto de las exportaciones como no se recordaba Xavier puede ser un dato muy mejorable y en esta dirección se ha puesto una propuesta de reglamento que había hecho la Comisión Europea ya en el 2012. Esta propuesta que garantizaba la participación de las empresas europeas al mercado de terceros países fue presentada conjuntamente a la propuesta de directiva de la futura directiva de 2014 la que son vivientes ahora en el marco de la contratación pública. El proceso que ha aportado a la adopción de este reglamento fue largo más de diez años porque los estados reconocían que el desequilibrio entre el mercado de la contratación de la Unión Europea bastante abierto no era parificado con las dificultades que las empresas europeas encontraban en el acceso en mercados de países tercios pero no tenían una línea general compartida sobre cómo intervenir en esa dirección. lo de mejorar el acceso de las empresas europeas. El acuerdo se ganó en el 14 de marzo de 2022 un acuerdo político entre Parlamento Consejo y Comisión Europea y el reglamento se adoptó el 23 de junio de 2022 es en vigor desde el 29 de agosto es un reglamento entonces tiene eficacia directa en nuestros ordenamientos en nuestros sistemas nacionales y por eso como decía el profesor Jimeno que sí o que sí tenemos que aplicarlo. Lo que establece ya ha sido dicho muy claramente sus límites de aplicación y todo eso. Me parece importante destacar unas cositas porque un reglamento y no una directiva. La justificación es porque el tema se encadena en una competencia esclusiva de la Unión Europea. Comercio internazional. Otro tema importante hay una procedura para adoptar estas medidas ICI. O sea, no es un acto que no tiene garanzía de legalidad de democracia necesidad. Es muy importante este aspecto porque como hablando en estos días con unos amigos de fuera de la Unión Europea, ellos ven este instrumento como algo de proteccionismo y puede ser que un poco de ánima de proteccionismo la tiene. Por eso el procedimiento que llega a la adopción, que porta a la adopción de estas medidas es muy importante. Es un procedimiento largo, 9 meses más 15, es un procedimiento de confronto entre la Comisión Europea y los Estados Terceros en el que se habla, se dice por qué tú estás haciendo estas medidas restrictivas. Es un procedimiento transparente, publicado, el avío y todos los documentos tienen que ser publicados en el diario oficial de la Unión Europea y también en la herramienta en el sitio web que la Comisión Europea está aprovechando para rendir actuable este reglamento. Otro tema importante, qué características tienen que tener la práctica en el Estado Tercero para ser señalada a la Comisión Europea. No es solamente porque una empresa no ha podido conseguir el contrato público, tiene que ser una forma grave y recurrente de dificultad al acceso al mercado. Y esto también es una garanzía de no como se dice eccesiva discrezionalidad. Y para mí fomenta el hecho que somos un Estado de derecho porque aunque es una medida que protege y valoreza a las empresas europeas, son medidas que son vinculadas a un procedimiento abierto, transparente y con garantía de participación. Hay un tema que me ha salido desde tus palabras, Javier, cuando tú decías más debajo de los umbrales, ¿qué hacemos? Cada Estado puede seguir andando con sus reglas. Igualmente tenemos una matriz común de valores, hay principios europeos que se tiene que aplicar en la adopción de medidas que tienen efecto también en el territorio de la Unión Europea para sus empresas. Creo también en estos años de transición podemos mirar a este principio como algo que nos puede ayudar en la adopción de medidas nacionales. Este reglamento está muy conectado con el segundo tema de lo que voy a hablar ahora. O sea, las normas europeas para fortalecer el papel de las empresas europeas y en el logro de los objetivos de la sostenibilidad. Una introducción, la Unión persigue el objetivo político de exigir a las empresas que adopten una conducta empresarial compatible y conforme con la transición hacia una economía ecológica y climáticamente neutra en línea con el pacto verde europeo y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Es decir, tienes que trabajar no solamente las administraciones también las empresas. Vamos a ver qué pueden hacer las que tienen que hacer las empresas para ponerse en marcha y lograr estos objetivos. No es un objetivo fácil. De hecho, las empresas de la Unión Europea, incluidas las más grandes, encuentran dificultades para identificar y mitigar los riesgos en sus cadenas de valor global. Riesgos relacionados al respecto de los derechos humanos y las repercusiones medioambientales. Hasta hoy, para lograr estos objetivos, las empresas han activado medidas y regulaciones voluntarias. Es lo que se llama en inglés Corporate Social Responsibility y otros nombres que demuestran esta visión. La práctica demuestra que estas soluciones tienen poca incidencia en asegurar transparencia y respeto de estos valores. Y por eso, a nivel europeo, se hace sentir cada vez más la necesidad de definir legalmente deberes específicos de diligencia para las empresas con las correspondientes responsabilidades y sanciones. Bien, esto ha pasado. La primera vez a nivel europeo, en el 2021, el 10 de marzo de 2021, tenemos una resolución del Parlamento europeo con recomendaciones a la Comisión para que adopte disciplinas, reglas, normas sobre diligencia de vida de las empresas y responsabilidad corporativa. La Comisión invita al Parlamento a intervenir rapidamente marzo 2021 y para que suya recomendación sea más eficaz, le dice mira a los compañeros del Parlamento, mira, te envío también un texto con la directiva, que tú e este sea el texto, que estaba añadido a la resolución del Parlamento, un hecho bastante raro a nivel comunitario, una resolución del Parlamento Europeo que envía, normalmente el Parlamento Europeo envía una indicación, una recomendación, una solicitud a la Comisión, no le envía el texto de la directiva propuesta, pero aquí lo han hecho. y la Comisión Europea que ha hecho, unos meses después, un año después, en febrero 2022, adopta su propuesta sobre una directiva sobre diligencia de vida de las empresas en materia de sostenibilidad. Tres puntos clave de esta propuesta de directiva. exige a los Estados miembros que velen porque las empresas exerzan la diligencia de vida en materia de derechos humanos y medio ambiente mediante el cumplimiento de requisitos específicos mencionados en el texto. Estos requisitos son el cumplimiento de tratados por la gran parte de tratados internacionales, o sea, es derecho internacional. Estabelece que los Estados miembros designen uno o varias autoridades de control nacionales para que garanticen que las empresas cumplan con sus obligaciones de diligencia de vida. Tenemos el vínculo, tenemos la autoridad que tiene que vigilar sobre la aplicación del vínculo. Exige que los Estados miembros establezcan normas que regulen la responsabilidad civil de las empresas por daños y prejuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones de diligencia de vida en condiciones específicas. Nuevas normas normas que van a poner en capo a las empresas importantes actividades que tienen que hacer. Podría ser algo de burocrático, quizá un poco sí, pero es algo que nos ayuda a lograr los objetivos de la sostenibilidad y hacer más transparente toda la cadena de suministro que es global. Dos puntos sobre esta propuesta de directiva que es en discusión. Primero punto, una diferencia importante entre el texto propuesto del Parlamento y el texto adoptado por la Comisión. A la izquierda tenéis el texto propuesto del Parlamento. Tenía un punto de conjunción muy explícito con nuestros temas de contratación pública. Cuando hay violaciones de la debida diligencia, las autoridades nacionales podrán en particular excluir de forma temporal o indefinida las empresas de la contratación pública. Muy potente. En el texto aprobado por la Comisión y actualmente en discusión a nivel europeo, no hay absolutamente explicitación de esta forma conexión con el tema de la contratación pública. Se habla de sanciones que tienen que ser efectivas, proporcionadas, disuasorias, se habla de sanciones pecuniarias en base al volumen de los negocios de las empresas que han puesto esta violación, pero no se habla de posibilidad de exclución desde la licitación pública. y eso significa que sobre este tema no hay acuerdo político y todavía falta mucho porque estas reglas encuentran una línea política compartida. No creo que lo vamos a ver en este año. No lo creo porque me soy leído, estudiado los documentos resumen de las comisiones del Parlamento Europeo que ponen su opinión sobre la propuesta de la comisión y también los componentes del Consejo Europeo que van a hablar de esta propuesta. Un segundo punto más importante que va a conectar esta propuesta de reglas y el reglamento de lo que hablaba Xavier es este, es este, es este. Y pruebo a explicar esta reflexión que es un poco compleja, vamos a ver si lo intento. Ahora, tenemos el reglamento de la medida ITIS que pretende superar los obstáculos que encuentran las empresas y productos europeos. Para hacer esto, las prácticas, la legislación, el reglamento, la práctica, en estos países terceros, tiene que tener esta característica, dificultar de forma grave y recurrente el acceso. Cuando se ha esta situación, parte el procedimiento de indagina de la Comisión, se consulta el Estado, y al final, quizá, puede ser que hay las medidas ICI. entonces, podemos pensar que cuando una empresa europea participa a contratación, a mercado de contratación pública en países terceros, y en estos países hay incumplimiento de los deberes de diligencia de vida derivada del incumplimiento de normas internacionales sobre respeto de los trabajadores y del derecho medioambiental. Para vosotros, esta situación de incumplimiento de las empresas del país tercero representa una forma de ventaja competitiva injusta derivada de un nivel de protección más bajo y puede constituir una forma de dumping en el comercio internacional de hecho puede restringir impedir el acceso de las empresas europeas en otro mercado de contratación pública. Entonces la pregunta que va saliendo es esta. En estos casos la Comisión Europea podrá intervenir iniciando una investigación y quizá adoptando medidas ICI la cuestión es muy difícil aún porque el reglamento es nuevo y esperamos al final de febrero la primera directriz de aplicación por la Comisión y quiero disculpas si pospongo la respuesta esperando en la próxima conferencia congreso en Cuenca Un último punto quiero hablar con vosotros es algo muy muy ligero es un tema bastante interesante pero no tiene demasiado impacto lo que estamos haciendo en Italia ahora porque estamos todavía preparando la enésima reforma del código de contratación pública en Italia todo el mundo estaba de acuerdo con la necesidad de una reforma de las normas actuales de contratación pública teníamos necesidad de claridad de estabilidad de certeza jurídica después de los numerosos cambios que se han producido en estos últimos años hoy la reforma del código es un objetivo que habíamos encargado al interior del plan nacional de recuperación y resiliencia o sea constituye un objetivo un target vosotros lo llamáis un hito ok es algo que no se puede salir no sé como evadir nos hemos amarrado por nosotros mismos y la política no ve felizmente esta esta situación esto son la fecha que tenemos de la reforma junio 2022 ley que delega el gobierno para hacer la reforma ya la tenemos marzo 2023 mañana aplicación y entrada en vigor del nuevo código de contratación pública junio 2023 aplicación de todas las normas que actúan de segundo nivel el código de contratación pública diciembre 2023 pieno lleno funcionamiento del sistema nacional de e-procurement que es una de las directivas importantes de nuestro plan nacional entonces ya tenemos el texto el esquema ya es en discusión y yo creo que esta fecha de marzo 2023 al final del mes la vamos a respetar unos puntos sobre las novedades que se van introduciendo las más importantes acentuación de la discrecionalidad de la administración ya lo decía antes también Chema profesor José María Gimeno Feliu impulso a la digitalización en el diseño con el sistema BIM hasta la ejecución monitoraje rendicontación centralización y calificación de los poderes adjudicadores o sea esto es un tema que lo vamos planteando desde muchos años se calcula en Italia que tenemos más que 35.000 administraciones públicas que hacen contratos se quiere con este sistema de calificación reducirla mucho menos que 10.000 eso también es un punto conectado con el plan nacional y yo creo que entonces esta vez sea la vuelta sea buena reducción de los niveles de planificación de 3 a 2 niveles no sé aquí en España en el proyecto de obras cuántos niveles tenéis de proyecto nosotros tendremos dos estabilización esto es un punto muy importante de algunos en el que hablaba Cema antes estabilización de algunos procedimientos introducidos en la fase de emergencia COVID sobre todo en el procedimiento negociado sin licitación hasta el umbral comunitario es un tema bastante delicado la autoridad nacional de anticorrupción no le gusta esta solución pero ha demostrado que es eficaz por el resultado final de hacer las cosas revisión de precios obligatoria se ha puesto con ley una cláusula que se tiene que poner en el plico de revisión obligatoria de los precios con umbrales y porcentaje cuando el precio se diversifica por más del 5% se tiene que aplicar la revisión hasta el 80% de la diferencia se va a introducir revisión de la normativa de partenariato público-privado esténción de los poderes de supervisión de la ANAC a la fase de la ejecutiva fortalecimiento de las ADR alternative dispute resolution es decir arbitraje y forma de resolución extrajudicial particularmente con un instituto que se llama consejo técnico consultivo tres expertos tres o cinco expertos que adiuvan las administraciones sobre todo cuando el contrato está arriba de determinados umbrales un último punto y perdona el tiempo un último punto que es un poco anedótico cuando hemos concluido el congreso de Saragoza salió la prensa que resumen con resumen de los mensajes que se habían concertado compartido en este congreso uno de los mensajes era apuntar al resultado en la aplicación de las normas en materia de contratación pública y en Italia los profesores italianos que fuimos en Zaragoza hemos escribido junto un artículo que hemos publicado sobre una revista web que está bastante conocida y aquí la encontráis traslada en español poner el resultado en el centro de los contratos públicos hay la necesidad de repensar las reglas y el funcionamiento de los contratos públicos aplicando la cultura del resultado pasaba el 12 marzo 2021 bien hoy en la ley de contratación pública que se está adoptando entre marzo 2023 el primer artículo de la ley va a poner el principio del resultado segundo principio principio de confianza artículo 9 principio de conservación del equilibrio contratual o sea es decir tal vez hay impacto social impacto normativo también la doctrina académica o al menos lo vamos a interpretar en esta manera es interesante ver que la primera parte del nuevo código los primeros 12 artículos son principios generales y cuando he leído por la primera vez el texto no me gustaba mucho esto de los principios generales me parecía algo de como se dice sobreestructura algo de no necesario y al final digo que no es bueno y no porque así han hecho también en el código civil los alemanes en el 1900 pero porque es bueno tener principios bastante definidos que nos dan la dirección y además el primer principio es lo del resultado el principio coma cuatro apartado cuatro el principio del resultado constituye criterio prioritario para el ejercicio de la discrezionalidad criterio prioritario o sea que no es más la concorrenza la competencia el criterio prioritario apartado dos la concorrenza es funcional no es un valor en sí mismo es un valor funcional instrumental a conseguir el mejor resultado posible en la adjudicación y ejecución de los contratos me parece un buen punto espero así de haber despertado vuestra curiosidad con el objetivo de volver en Cuenca la próxima vez gracias muchísimas gracias la verdad que excelente la intervención y bueno aunque vamos un poco de tiempo pero yo creo que a lo mejor para un turno de preguntas uno o dos sí que puede haber si se permite el formato si vea hay una mano levantada no claro con la luna sabes no ser Ahí la directiva no nos incluye en el ámbito de aplicación. La pregunta es, ¿estaríamos fuera del artículo 68? ¿Deberíamos dejar de cumplir el artículo 68 de la ley de contratos por entender que estamos dentro del reglamento o seguimos con el artículo 68? Y la segunda pregunta que quería hacer es, claro, lo que entiendo es que cada vez que se detecta una restricción, la Comisión Europea va a adoptar una restricción con el país en cuestión, pero esa restricción puede limitarse a un determinado tipo de contratos, como son los acuerdos. Entonces, vamos a necesitar una app de ir controlando este contrato. Tiene restricciones para Utegistán, no sé qué, para Rusia. Algo así tendremos que hacer unos pliegos. Bueno, esas eran las dos preguntas. Muchas gracias por las preguntas, las dos muy pertinentes. En cuanto a la primera de ellas, si el ámbito de aplicación del reglamento excluye a los sujetos que no son poder adjudicador, yo diría que en ese punto no se ha desplazado la normativa nacional y que, por tanto, parece que podría seguir aplicando ese artículo 68. Puede ser controvertido, veamos también, a ver si la Comisión Europea, como apuntaba Miquele, el mes que viene, en este primer trimestre, tiene que emitir unas directrices, a ver si nos aclara un poquito más hasta dónde llega o no el ámbito de aplicación, porque algunos conceptos que maneja el reglamento son un poco difusos. Pero, vamos, mi juicio, en principio, sería que ustedes quedan excluidos y no son poderes adjudicadores de la aplicación del reglamento. Por tanto, en ese punto, considero que también estarían sometidos a ese artículo 68. No se habría excluido el artículo 68 en ese caso concreto. Y, en cuanto a la información, efectivamente, cada decisión de la Comisión puede contener un volumen de disposiciones muy elevados. Puede estar diciendo que los umbrales no son los de 5 o 15 millones de euros, que son otros umbrales, que solo se aplica a ciertos contratos, que solo se aplica a ciertos poderes adjudicadores. O sea, que va a ser muy difícil si no se centraliza la información en un punto concreto, que sí que se va a habilitar, se supone, una plataforma para concentrar toda esa información, que cada sujeto que tenga que aplicar este reglamento sepa cómo no tiene que obrar. Pero se supone que la Comisión Europea está trabajando en centralizar la información a través de una sede electrónica general para esto. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Buenos días. Soy Miguel Ángel Gómez, abogado. Y, bueno, agradecerles a los cuatro ponentes la exposición que han hecho, que ha sido muy interesante. Y quería hacer una pregunta a la profesora Ximena Lazo, específicamente sobre la sentencia del tema europeo de ASADE y la acción concertada. He leído la sentencia y la conozco y me preocupa una cuestión. Se hace una distinción entre servicios no económicos, sociales a favor de las personas, en contraposición a lo que sería el servicio económico, vamos a decir, habitual, y para ello utiliza el criterio de beneficio industrial. Yo he localizado, bueno, todavía tengo en apelación algún pleito, sobre todo en Aragón, muchas acciones concertadas que se han tramitado partiendo de estas dos premisas, servicio social no económico por ausencia de beneficio industrial, que, sin embargo, luego los pliegos contienen sometimiento a convenio colectivo, subcontratación e incluso revisión de precios, algo que yo no tengo como licitador en la ley de contratos. Con lo cual, mi pregunta es si no considera usted necesario, sobre todo teniendo en cuenta la ley de Madrid, que ha entrado en vigor ahora en enero de 2023, una mejor definición de lo que es un servicio no económico, porque la sensación que tengo yo es que estamos empezando a alejarnos un poco de lo que sería la justificación. Gracias. Vale, pues también le agradezco la pregunta. A ver, yo creo que hace falta lo que usted indica, pero yo también creo que el crecimiento de la acción concertada, y lo estábamos hablando con Neus y con Eugenia al desayuno, también creo que se relaciona con que la ley de contratos del sector público no ha explorado ni ha regulado las posibilidades de los contratos públicos para los servicios a las personas. Yo creo que lo que ha hecho ha sido simplemente copiar lo que dice la directiva, y lo que dice la directiva es, regule usted con muchísima flexibilidad, pues este tipo de prestaciones, pero esto no se ha hecho. Entonces, a mi juicio, el crecimiento, pero bueno, esto es una hipótesis como cualquier otra. Creo que el crecimiento y los modelos, porque efectivamente el de Aragón es distinto del de Valencia, por ejemplo, las entidades. También es distinto al de Madrid, al que acaba de hacer alusión, porque, por ejemplo, el de Madrid está muy deslegalizado, no sabemos, está enunciado. Entonces, bueno, lo que yo quería decir es que considero que la falta de desarrollo de estas posibilidades es directamente proporcional al aumento y al espacio que está ocupando las fórmulas no contractuales. De hecho, yo creo que si hubiese una regulación en el margen amplísimo que permite la directiva, a lo mejor se podían equiparar estos dos ámbitos. Y sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que cuando nosotros leemos las leyes, algunas, muchas, la de Aragón siempre yo he dicho que técnicamente es muy buena, pero hay otras leyes autonómicas que tú las lees y realmente no sabes si lo que ahí está es un contrato según cómo está estructurado, pero con otro nombre, es una acción concertada de las antiguas, es un convenio, es una subvención encubierta y la verdad que yo creo que sí que estaría bien clarificarlo. Gracias. Pues alguna pregunta más, si no dejamos aquí, acabaría nuestra intervención en la mesa y daríamos paso ya al café, ¿no? Así que nada, bueno, gracias. Gracias.